hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy yo me encuentro muy bien y muy emocionado de compartirles un nuevo vídeo y es que en esta ocasión quiero hablarles de los dispositivos mac que ya oficialmente no soportan los últimos sistemas operativos como puede ser sonoma monterrey big sur y los cuales como ustedes saben se pueden escalar a esos sistemas utilizando el open core legacy patcher este software de dortania que nos permite instalar las versiones más nuevas en dispositivos no compatibles de manera oficial con algunas limitaciones que ya lo he mencionado mucho que si la temperatura que si las animaciones que si efectos visuales sobre todo de renderizado a través de navegadores no son del todo compatibles si funcionan muy bien y les van a permitir continuar utilizando su equipo por un tiempo más y seguir sacándole ese provecho como recordarán el open core legacy patcher tiene un módulo de descarga a través de ese módulo nosotros podemos descargar los últimos cuatro sistemas operativos big sur monterrey ventura y sonoma sin embargo necesitamos que nuestra conexión sea estable que no tengamos ninguna intermitencia durante el periodo de descarga y en estos vídeos que he compartido con ustedes he recibido muchos comentarios mencionándome que durante la descarga hay algún error y simplemente no termina de bajar la app que contiene el sistema operativo entonces se ve coartada la transferencia y tienen que volver a empezar de ceros y a veces pues esto los desespera mucho y realmente lo comprendo entonces decidí compartirles estos sistemas operativos vía torrent en un formato zip porque no se puede compartir el app pero en un formato zip vía torrent y por qué porque los torrents tienen demasiadas ventajas si no sabes qué es un torrent te comento rápidamente es una manera de distribuir un archivo entre varias personas entre varias computadoras de manera descentralizada es decir que si bien puede haber quien ya lo tenga al 100% y lo esté compartiendo puede haber alguien que tenga un porcentaje menor y también lo esté compartiendo de modo que contribuye a que todo el rebaño todo ese enjambre se haga del archivo de una manera más rápida y más confiable también nos ayuda en el tema de la velocidad y es que si estamos conectados específicamente a un servidor y varias personas al mismo tiempo están descargando ese archivo pues esa velocidad se va a ver disminuida y de este modo si llega a suceder eso y se interrumpe tu conexión a internet se te va la luz o sucede cualquier otra cosa tú vas a poder continuar descargando tu archivo donde se quedó sin ningún problema y te vas a evitar estos errores que pudieran llegar a tener si utilizas el gestor de descargas del open core legacy patcher decidí compartir esos torrents para ustedes aquí van a tener los cuatro sistemas operativos que ya les he mencionado en la descripción de este vídeo vas a encontrar un enlace a mi página en donde vas a encontrar los enlaces para poder descargar estos cuatro sistemas operativos y que una vez que los tengas recuerda descomprimirlos en tu carpeta de aplicaciones porque es ahí donde el open core legacy patcher los va a buscar cuando tú abras el open core porque eso sí lo tienes que hacer sí o sí para crear tu unidad de usb boteable cuando tú lo abras le vas a dar select file no lo vas a buscar no le vas a dar que lo descargue sino le vas a dar la otra opción porque ya lo tienes y ya vas a elegir de qué sistema operativo quieres crear tu usb boteable de acuerdo a tus necesidades o aquello que quieras probar en tu equipo mac no soportado y es que en verdad luego me da mucha pena con ustedes porque no les puedo responder a todos con la fluidez que yo quisiera y veo muchos comentarios acerca de estas fallas de que no pueden descargar su sistema operativo que quizás la herramienta nos sirva y no la verdad es que la herramienta funciona bien solamente que hay que tener una conexión de verdad muy muy estable durante todo el tiempo de descarga yo así lo he hecho he descargado las cuatro versiones las he convertido a zip y he creado los archivos torrents y los voy a tener disponibles en mis equipos todo el tiempo generalmente así lo he hecho con otros sistemas y estos han tenido bastante buena aceptación y se han distribuido y a la fecha se siguen compartiendo sistemas en formato bin o en formato iso para grabar en windows estos son en formato app y son exclusivamente para utilizar en mac no importa qué sistema operativo tengas de mac únicamente mientras puedas correr el open core legacy patcher tú vas a poder crear tu usb boteable para instalarle el sistema operativo que tú desees a tu equipo espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad sobre todo los enlaces y dichos archivos por mi parte eso sería todo yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo que estén muy bien donde quiera que se encuentren hasta la próxima un próximo vídeo y